Pues bien, nosotros somos Caliope de Cartago, una banda que tiene dos años de estar en la escena nacional y con un énfasis increíble en la comunidad de Cartago. Compañero Rafael Araya. Hola Rafael, buenísima nota. Cordialmente invitando a toda la gente de Cartago, infinidad del país, que sigan apoyando la nota musical, todo lo que es el rock. No solo eso va a significar que es música mala, hay mucha productividad dentro del país, que hay que explotar al máximo y aquí estamos nosotros tratando de representar a nuestra provincia. Mi nombre es Pablo Batista, yo soy el guitarrista y bucurista de Caliope. Les queremos dar un mensaje a todos los jóvenes. Hay miles de maneras para no caer en las drogas y esta es una de ellas, la música, nosotros y muchos grupos más elegimos este camino y los invitamos para que ustedes sean bien los rock. Muchas bendiciones y los esperamos en nuestra fanpage, caliope.com o por ahí anda. Los esperamos en las redes sociales. Por ahí ya. Chao.